Oscar es Mac para Lucha Libre Online y en esta ocasión Former Ring of Honor, directamente Ring of Honor Llega, aterriza acá al Awe, Dante Caballero Estás haciendo una campaña hermosa acá, cuéntanos, ¿cómo se siente estar en la Awe? Bueno, se siente brutal, ¿por qué? Porque estoy luchando frente a mi isla, frente a mi gente, frente a mi familia Pero no tan solo eso, pero la Awe fue para donde mí y me dijo Mira, los muchachos de aquí, de la compañía, necesitan ayuda, necesitan experiencia Necesitan que venga alguien que fue para afuera y estuvo luchando contra luchadores mundialmente, internacionalmente Y yo necesito traer esta experiencia aquí, ¿por qué? Porque la realidad es que hace falta Hace falta un poquito más de experiencia, hace falta un poquito más de detalle Los muchachos son buenos, pero tienen que quizás ser un poquito más de disciplinados Necesitan de verdad meterle ganas, porque al final del día, el que no tiene espacio, no se llega a nada Palabra sabe a tu hombre que la experiencia le sobra, Dante, a tu joven edad Un hombre de acá, nativo de Puerto Rico, pero ya estamos sobrehablados de todo lo que ha hecho Ahora mismo estamos en Atillo, ¿verdad? Y Laue regresa para acá la próxima semana Para pronto, como en unos días ¿Qué puede esperar la gente de Dante Caballero y de Laue, lo que viene por ahí para abajo? La realidad es que Laue es la compañía que tiene la mejor calidad en la isla Y tú también puedes compararlo con cualquier compañía latinoamericana Y la realidad es que lo que tú vas a esperar de una compañía como Laue siempre es calidad Siempre es una presentación como nunca Y lo que tú vas a esperar de Dante Caballero es que yo voy a demostrar que yo sí tengo clase La calidad de lucha que yo siempre tengo es una calidad de lucha diferente Y esa es la razón por la cual Laue me ha traído ¿Por qué? Porque muchos de estos luchadores necesitan esa ayuda Muchos de esos luchadores, ¿sabes? Creen que estos juegos, esto es un hobby Esto no es un hobby, para mí esto no es un hobby Se nota como yo me veo que esto no es un hobby Y hay muchos muchachos por ahí que, o sea, se me nota que O sea, fueron a trabajar en la panadería y después se creen que pueden luchar Eso no se puede así, ¿eh? Entiendo Así que aunque yo tenga que darle campazo para que aprendan Para eso es lo que yo estoy Pues con las palabras que acabas de decir ¿Dónde la gente puede seguir a un luchador como tú, clase A? ¿Cómo lo pueden seguir? ¿En qué red? ¿En Facebook? ¿En Instagram? ¿Dónde? Así mismo, en Facebook, Viva Ante Viva También pueden ir a Instagram, Viva Ante Viva A mis redes sociales de Twitter también Síganme Y como yo les dije, yo les voy a prometer que yo voy a ser la persona Que va a dedicarse a cambiar la calidad de luchador puertorriqueño Personalmente Lo dijo Dante, yo le creo pendiente Dante Caballero, Karen Mack, hasta la próxima Bye, bye